En nuestro futuro, porque ustedes saben que la educación es la roca fundamental para generar una enorme transformación que necesita nuestro país a través del conocimiento y a través del conocimiento también se genera igualdad de oportunidades para chicos que realmente necesitan la mano solidaria del Estado para que puedan progresar. Entonces, bueno, para mí un día especial porque reitero, fue un proceso que se inició a través de un contacto personal de una madre y bueno, hoy esta es una realidad ya esta intervención que transformó realmente este colegio que vienen muchos hijos de trabajadores aquí y esto te da satisfacción dentro de todos los días, de todos los problemas que uno tiene en la conducción de la nación. Estos son días y mañanas que te llenan también de satisfacción en ver así cómo se puede transformar y reitero, verán, asumiendo una corresponsabilidad entre el gobierno y entre el Estado, el Ejecutivo, los padres de familia y también todo el Ministerio de Educación, la Antigua Binacional de Asiretá. Estamos muy contentos. ¿El monto, presidente, cuánto fue el reaccionamiento? Creo, ahí dijeron, no sé si ustedes escuchan. Presidente, ¿y la detención de estos policías involucrados en la protección del narcotráfico? Y es lo que siempre hemos dicho, ¿verdad? Nosotros tenemos un compromiso fuerte en la lucha contra el crimen organizado. Hemos dicho, yo ya decía cuando era senador de la nación que la mafia y el crimen organizado permeó varias instituciones. Una de esas instituciones, de las muchas que permeó el crimen organizado, es la Policía Nacional y hoy es un mensaje claro de que nosotros también vamos a seguir haciendo investigaciones en el interior de la obligación que tenemos nosotros como Ejecutivo. Esta es una investigación interna acompañada con un trabajo profesional también con la Fiscalía General. Y bueno, el resultado es que quienes hoy contribuyen con el crimen organizado van a ser investigados y si tenemos resultados como este con evidencias claras, van a ser llevados ante la justicia. El caiga quien caiga, yo quiero porque es una frase que representa una esperanza de todo un pueblo que hace tiempo quiere que la impunidad se acabe, porque la corrupción es causa de la impunidad. Caiga quien caiga para el presidente de la República lo demuestra con su compromiso en el fortalecimiento institucional. Nosotros tenemos una unidad anticorrupción donde hemos de alguna manera elegidos exfiscales con una trayectoria absolutamente transparente que molesta mucho, como René Fernández y otros exfiscales que conocen y que no son de mi partido y que yo no les voy a poder controlar porque realmente son compromisos institucionales. Entonces, eso es lo que puede hacer el Ejecutivo. Hay que entender, meterse en la cabeza que el Ejecutivo no es la Fiscalía ni no es el Poder Judicial. Nosotros lo que podemos hacer es articular herramientas y demostrar voluntad política para que funcionen las instituciones. Y eso lo venimos haciendo desde el día uno. El resto está a cargo de la Fiscalía que hace el proceso de investigación y de la justicia. Yo no soy justicia, yo no soy Fiscalía, yo soy Poder Ejecutivo. ¿Tiene opinión por más sobre lo que dijo Riera de que usted no tenía su mandato, presidente? No, no, no. Gracias, señores. Gracias. Vamos a despejar. Gracias. 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 Gracias.